Valorar las cosas que realmente importan. Un día te das cuenta que no es el juego, sino con quien lo ves. No se trata de la casa que tengas, es la gente que habita en ella. No se trata de beber el mejor café, sino con quien lo disfrutas. No se trata de conseguir una meta profesional o personal, sino con quien te acompaña en el camino. Se trata de aprender a valorar la compañía y el tiempo que alguien te da. Porque eso es algo que nunca se recupera, simplemente no tiene precio. Recuerdo no solo a los que estamos, también a los que nos han ayudado a ser como somos. Recuerdo no solo a los que nos han ayudado a ser como somos. Recuerdo no solo a los que nos han ayudado a ser como somos. Tras sube vivir una relación a distancia, con idas y venidas en el alza. Empezar a vivir juntos mientras Lucy preparaba el mix. Y cuando ya estaban los dos trabajando y os tocaba empezar a disfrutar, llegó la pandemia. Yo tenía clarísimo que después de todo esto estáis hechos el uno para el otro. Y que juntos podéis afrontar lo que os echen. Y así estamos hoy, celebrando que quieren pasar toda la vida juntos. Solo me queda deciros que disfrutéis mucho de este día porque pasa volando. Y deseamos toda la felicidad del mundo en nuestro matrimonio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!